Aquí de regreso en tu programa Fluid Informa, Naicha Celeste que le habla, enfermera graduada y terapeuta del colon. Pues proseguiendo con lo que Manuel estaba explicando, estaba explicando sobre lo que es la alimentación. En este caso, siempre mencionamos lo que es la alimentación porque es lo primordial que va a congestionar el colon. Obviamente hay muchas cosas que influyen, lo que es el estrés, lo que puede ser un problema en el colon como tal que tenga una peristalsis lenta. Hay muchos factores, pero primordialmente lo que es la alimentación y la poca ingesta de agua. Normalmente tenemos de 15 a 25 libras de materia fecal. Personas que fluyen bien, que van bien al baño, pero hay personas que tienen un sobrepeso y hay más acumulación. Pueden acumular hasta 75 libras de materia fecal. Y esto no es un error, es 75 libras de materia fecal. Naicha, perdóname que te iba a decir algo aquí. Eso que tú dices es que una persona promedio, una persona que vaya tres veces al baño, una persona que come de todo, a través de su vida puede tener una acumulación de 15 a 15.4 libras en su cuerpo, en su intestino, en los seis pies de longitud y dos pulgadas y media de diámetro de materia fecal que nunca se van. Y es porque, ¿y por qué digo que nunca se van? Porque es una coraza, es una capa que se va pegando y se va calcificando en el intestino y se queda pegada ahí y aunque usted pueda eliminar ya las dos pulgadas y media, lo mejor si se hizo una pulgada. Y entonces todo lo otro, que sería pulgada y media más, es de una película grande de materia fecal que está ahí dentro. Y usted está cargando... Calcificada. Calcificada. Y usted está cargando con eso toda su vida. Usted vive con eso y usted muere con eso. A menos que usted no fuera una persona que se da sus enemas diariamente, usted se da su hidroterapia periódicamente, usted toma mucha agua, hace ejercicio, descansa bien, come los alimentos necesarios y después de un periodo largo de tiempo, eso se va despegando y despegando hasta que usted pueda tener verdaderamente un intestino relativamente limpio. De lo contrario, usted sigue acumulando y sigue acumulando y como está diciendo Nacha, puede llegar a lo que se llama el megacolon, que es cinco veces el tamaño normal del colon. Mayormente las personas que tienen un sobrepeso es la que tienen ese problema del megacolon. Y obviamente cuando padece de un estreñimiento crónico que sigue acumulando materia. Y entiéndase, Manuel, que esto es una cosa bien extraña porque últimamente me han traído el tema que yo siempre lo he expuesto, ¿verdad? En lo que es tiba, te veo aquí. De lo que es cuando la persona tiende a eliminar diarreas. Que me dicen, yo voy al baño perfectamente, sí, yo voy al baño todos los días. Yo le digo, ¿cuál es esa consistencia? Y me dicen que es líquida. Oye, persona, si tú tienes una consistencia líquida, no es que tú estás bien. Hay problemas de calcificación en ese intestino, hay acumulación. Y esa diarrea va a salir, ¿verdad? Como puede y poder eliminarse los residuos que pueda, los residuos más tóxicos. Don Nacha, un ejemplo sencillo de eso. Cuando una persona ingiere algún alimento, alguna comida, alguna bebida, cualquier cosa, y de momento le cae mal al sistema, que usted ve que en muchas ocasiones le provoca un vómito. ¿Qué usted entiende que es el vómito? El cuerpo lo que está indicando es, me cayó algo que me está envenenando, y yo antes de que el cuerpo lo siga absorbiendo, yo lo voy a tratar de tirar, a sacar, arrojarlo de mi sistema a una super velocidad. Por eso que usted ve que usted no puede minimizar el vómito. El vómito sale disparado de una manera con mucha fuerza, porque está desde el estómago haciendo presión y disparando para que suba por todo el tracto y usted lo puede eliminar por su boca. ¿Para qué? Para él no seguir contaminándose y que usted sienta alivio. Usted no ha oído de muchas personas que de momento están hiriendo alcohol, hiriendo alcohol y comen, y están hiriendo alcohol, hiriendo alcohol, y llega el momento en que le da un vómito y están bien borrachos, porque esa es la palabra, bien borrachos. No, 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 hay que hablarlo legal como es, borrachos, pero bien borrachos. Y de momento comienzan a vomitar y la mitad de la borrachera se le quita, porque están botando parte de lo que tienen en el estómago que le está haciendo daño y está llegando a la sangre. El cuerpo trata de desintoxicarse, de limpiar. El sistema cuando está en este caso que tú estás diciendo, que muchas personas dicen que van muchas veces al baño. Sí, Manuel, porque las personas tienden a decir, yo voy bien al baño, yo estoy súper bien, yo voy tres veces al baño, pero ¿cómo es esa consistencia? Eso es lo que se tiene que preguntar usted en su casa. ¿Cómo va? ¿Cómo es esa consistencia? Si usted me habla que son bolitas, que son particulitas, que es muy finito, ese colon está congestionado. Así que hágase esa pregunta en su casa. Sí, porque en el caso, como dije, del vómito, para tener un ejemplo de lo que era el disparo, eso es que cuando usted come, y lo que usted come le está haciendo sumamente daño, el sistema lo que dispara es un tipo de diarrea, rápidamente para tratar de eliminar, porque está tan y tan tóxico, que lo que hace es tratar de eliminar todo ese impulso que tiene dentro del sistema. Y hablando de eso, tenemos una gráfica de lo que es un megacolon, que cuando usted tiene una acumulación grande de materia fecal, eso es lo que puede llegar a pasar. Mire, eso abrieron, estilparon ahí, abrieron, porque la persona tiene una obstrucción severa en el colon. Mire lo que es el intestino delgado, que es el más finito, y véalo el grande, que es el colon. Mire qué tamaño tiene eso. Y él crece, porque está apretando la materia fecal, se está apretando y apretando, y se va expandiendo y expandiendo y expandiendo. Ahora tienen que hacerle una incisión para poder sacar todo eso de la persona, porque si no, la persona puede morir. Sí, eso es una acumulación bien fuerte, Manuel. A la clínica van muchas personas diciendo, ay, mi abdomen está bien aburtado. En ese proceso, a lo último, no lo queremos mostrar, ¿verdad? Lo que es Tiba TV, pero ahí abren y empiezan a eliminar esa materia fecal, porque hay una congestión muy fuerte, ¿verdad? Y hay un impacto fecal. Y entonces, en este caso, las personas van a la clínica y tienen un abdomen bien aburtado, una cosa increíble. Y ellos se creen, ¿verdad? Que eso es normal. Y yo les... Que eso es grasa, que es grasa. Sí, que es grasa, que es grasa. Esto es grasa. Pues yo estoy gordo. Pues esto es grasa. Y no necesariamente es eso. Si usted ve ese megacolon, cómo está de grande, cómo está de inflamado, así su abdomen va a estar. Si usted padece de estreñimiento y tiene el abdomen aburtado, pregúntese por qué lo tiene así. Y entonces, Nacha, el problema de esto que la gente a veces no logra entender es que nosotros tenemos un periodo para la digestión, ¿sabe? Una hora en particular. Nosotros tenemos para eliminar todo el residual de la digestión, que es ese bagazo, esa materia que el cuerpo ya no va a utilizar, que está llena de tóxicos, está llena de bacterias, ya sean vivas o sean muertas, está lleno de todo ese tipo de contaminantes que el cuerpo dice de 18 a 20 y posiblemente hasta 24 horas es el laxo máximo para que usted elimine. Si usted no elimina eso y usted se requeda con todo ese material ahí que se supone que usted hubiera expulsado, lo que va a pasar es que usted va a volver a retroalimentar el sistema. No, no, la autointoxicación. Con una agua de croaca, porque eso sería como una agua de un pozo muro que usted está volviendo a nutrir la sangre porque recuerda que en el colon el 15%, del 100%, el 15% que es el último tiempo de la digestión se hace en el colon donde hay todos esos aminoácidos, todas esas vitaminas, todos se van absorbiendo conjuntamente con el agua que el cuerpo va a utilizar tanto para las células como para los órganos. Y entonces, si esa agua que está ahí está contaminada porque usted dejó materia fecal ahí por su mala alimentación que se acumulara más tiempo de la cuenta, usted lo que está es, eso está en estado de putrefacción severa. Está en un estado de una congestión, de una fermentación más allá de lo que puede hacer el cuerpo tolerar y usted lo que va a hacer es retroalimentar nuevamente todo el torrente sanguíneo con todas esas toxinas y con esa agua tóxica que lo que va a hacer es envenenarlo y va a correr por todo, como está en la sangre, va a correr por todos los órganos del cuerpo. ¿Y qué va a ir pasando cuando pasa todo eso? El cuerpo está ácido que lo hemos mencionado anteriormente y cuando el cuerpo está ácido, ¿qué pasa? Todas las enfermedades, todas las enfermedades vienen a atacar el sistema. O sea, si nosotros descongestionamos, limpiamos lo que es el colon, desintoxicamos el cuerpo, vamos a también, ¿verdad?, a aportar para alcalinizar el cuerpo y si el cuerpo está bastante alcalino, esas enfermedades van a minimizar lo más que pueda. Sí, Nacha, porque lo que pasa es que se habla mucho de la inflamación celular, pero es que la inflamación celular viene a consecuencia de un cuerpo ácido, un cuerpo ácido se va a inflamar a nivel celular completamente, todo el tejido celular se va a inflamar debido a una acidez severa en el cuerpo y ahí comienzan todas y cada una de las enfermedades a tomar partido, a coger fuerza, incluyendo el cáncer. Entiéndase que en el 1962 de cada 214 personas una padecía de cáncer, hoy al día de hoy de cada tres personas una padece de cáncer y ¿sabe por qué? Porque cada día la comida es más chatarra, cada día la gente descansa menos, cada día la gente quiere hacer ejercicios menos, abusa de todo, abusa de todo, entonces, comen mal, toman muchos medicamentos, el aire, la contaminación ambiental, todo Manuel, todo aporta. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esto? Que al estar con este tipo de estilo, mal estilo de vida, su cuerpo cada día se está congestionando más y entonces, como cada día las bebidas que bebemos en el gimnasio, muchas personas que ven en el gimnasio para energizarte, esas son bebidas que son extremadamente ácidas, las carnes son extremadamente ácidas, el trigo se vuelve ácido, la leche, que tanto daño hace, la leche de vaca o de animal cualquiera y sus derivados se vuelven ácidos en el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos un ambiente totalmente ácido en nuestro cuerpo y eso conlleva a que comiencen todas las enfermedades tanto de los huesos, de la diabetes, de todos los órganos, por haber los riñones, el exceso de proteína en los riñones, en la artritis, y ahí al ponerse el cuerpo tan ácido comienza esa inflamación y que va a ocurrir con esa inflamación, las células van a tratar de generar grasa para tratar de capturar todo ese ácido para preservar los órganos y es donde comienza que usted comienza a subir de peso, a engordar, comienza la celulitis, comienza todo este tipo de problemas y la gente dice pero si es que yo casi no como, pero es que es lo que estás comiendo, lo poquito que estás comiendo es ácido para el sistema, tenemos que irnos a lo antiguo que es las verduras, comer sano, hacer ejercicio, tomar buena calidad de agua, descansar bien y usted verá, aparte de lo emocional, Nacha, la limpieza del colon, no, no, pero no, la limpieza del colon es el inicio para uno tener una vida placentera, ¿por qué le digo el inicio? Porque antes de usted cambiar una buena alimentación, antes de usted someterse a cualquier régimen de ejercicio, lo que usted tiene que vaciar es el colon para que usted le descanso y que el sistema inmunológico que tiene en su función un 70% o más en el colon se pueda sentir cómodo para poder trabajar con todos los demás órganos del sistema y combatir cualquier tipo de intruso que está dentro de nuestro sistema, ya que el sistema inmunológico es el médico por excelencia que creó Dios para que nos ayude a nosotros. Emanuel, y la limpieza del colon siempre combinada con lo que es la alimentación, es una combinación, no es que nos limpiamos y comemos bien para así tener una salud óptima. Y entonces por supuesto el agua, la buena ingesta de agua que mucha gente me llega allí y yo tengo que decir que mucha gente son bastante vegetarianos pero no quieren tomar agua y entienden que una cerveza, una malta, un refresco, hermano mío, los refrescos son veneno para el sistema, usted se está metiendo lo que llaman por ahí tres pasitos en cantidades mínimas, poco a poco cada vez que usted se mete un refresco al sistema, eso es destructivo a la máxima potencia, el H2O no lo reemplaza nada, ni comida, ni bebida, a pesar de que hay algunos alimentos que contienen agua, no hay mejor cosa que beber agua pura al sistema y por supuesto agua templada porque el agua extremadamente fría o caliente crea problemas intestinales, crea problemas en lo que es el sistema digestivo, no se retire que ahí nos regresamos con un interesante tema.